Es una pregunta local, pero la incluyo porque otro profesor también mencionó que una de las temáticas es en contra de las reformas de salud. Tenemos en Jiquilpa, Michoacán, un hospital llamado Lázaro Cárdenas, donde cuenta con un oftalmólogo, cuenta con dos anestesiólogos, cuenta con dos ginecólogos, cuenta con un pediatra, cuenta con seis o ocho médicos generales, todos estos nombrados el 15 de febrero del 2012, el último día de gobierno de Leonel Godoy, y el hospital prácticamente se encuentra cerrado dando consulta, lógico, darán consulta a quienes podrán dar, pero los anestesiólogos, el hospital se encuentra completamente sin equipamiento, no tienen nada y ya cumplen ahora, para este 15 de febrero, cumplen dos años de trabajar sin prácticamente hacer nada. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta situación que vivimos en Jiquilpa y que repercute también en la región? A ver, en este punto queremos mencionar que este asunto de la salud, lo que se ve aquí en el hospital de Jiquilpa no es exclusivo de este hospital, es exclusivo de todos los hospitales de la Secretaría de Salud, y hemos visto cómo Fausto, desde que llegó, ha descuidado ese aspecto, incluso los hospitales que quedaron inconclusos, como el de Zacapu y el de otros lados, siguen igual, ¿verdad? No le interesó llevarle un mejor aspecto de salud al pueblo, ¿verdad? Y así hemos visto cómo toda la política de Fausto ha venido a la baja. Nosotros lo que estamos diciendo es que con esta reforma de salud se van a precarizar más todavía los servicios de salud, porque se va a abrir a la iniciativa privada toda una serie de aspectos de la cuestión de salud. Yo, ¿verdad?, nos mencionaba el director del Issste, por ejemplo, que le han, como le han estado informando sus inferiores en Morelia, que si llega a darse esta reforma de salud, allá al hospital, en el hospital del Issste de Zaguayo, tendrán que atenderse todo tipo de personas, y que los maestros, si no hay la capacidad del hospital para atendernos, pues nos van a mandar al Seguro Social o nos van a mandar a un hospital regional. Entonces, se dice, pues todo eso va a afectar a mucha gente, porque por los mismos recursos, porque no nos han mencionado, de darnos más recursos, van a querer que atendamos más gente. Entonces, va a generarse un conflicto. En eso va la reforma de salud, en la portabilidad de los enfermos, que se puedan ir a atender en un lado o en otro, y con los mismos recursos. Entonces, este asunto, yo considero que no es ni siquiera un asunto del gobierno del Estado de Michoacán, es un asunto a nivel nacional, por la política de salud, que así han diseñado los que gobiernan este mundo. Sería la respuesta. Profesor Elézar, y considerando también el hospital de oportunidades de su comunidad, que no cuenta con servicios médicos de especialidad más que las puras mañanas, ¿qué se han hecho? ¿Qué se va a buscar? ¿Qué se va a hacer con ese hospital? Que tiene toda la potencialidad, que es el mejor hospital clínicamente, infraestructura médica y todo lo demás, y que no está funcionando más que una tercera parte de su capacidad. Hace un buen rato que me retiré yo de varios asuntos que están sucediendo en la región. Desde 2009, estoy en otra responsabilidad política. Y bueno, yo he estado ahí en ocasiones de urgencia, que han pasado casos en la familia, que también hay ocasiones en que no nos cuentan con la medicina. Y hay enfermedades que ese hospital no ha tenido. Ahí nos comentan que hay casos donde los hemofísicos no son tratados en ese hospital. Entonces, el problema que menciona Felipe, es que es un asunto nacional, pero últimamente así es, porque cuando esos hospitales se generan o se crean, Felipe Calderón los crea, pero Felipe Calderón no produce dinero. Es un gobernante, en otros lados hay príncipes, hay reyes y los reyes y los príncipes salen muy caros al pueblo. Y entonces, lo que hizo Felipe Calderón es agarrar dinero del Seguridad Social, de vista y de saludar asistencia para crear esos hospitales con todas esas carencias. Es inspiratorio con el dedo a los huevos, porque va a supuestamente que lo atiendan, pero efectivamente llega a más que de seres humanos. Y bueno, hasta ahorita que se comenta esa situación, que considero que usted tiene más conocimiento del ramo de la salud, sería importante estar platicando con Freud Lanz y comentarles esos detalles, a ver qué es lo que ha hecho, o qué no ha hecho, o qué piensa hacer para que ese municipio, que es el más atrasado de la región, pueda tener un lugar en donde se puedan llevar los animales. Pero sí, yo les digo sinceramente que cuando no conozco, no me gusta verificar y no sé si está detrás. Bien, pues gracias.